Hola, en este video me gustaría compartirles algo que estoy haciendo actualmente y pues el propósito de este canal de YouTube es compartirles un poco de lo que hago, de lo que grabo y así cuando ustedes tengan alguna producción con algún instrumento similar pues puedan aplicar o tener un previo conocimiento de qué hacer a la hora de afrontar la grabación de cierto instrumento. En este caso me tocó grabar un chelo, no es algo que se grabe muy comúnmente, bueno, al menos en mi zona no es muy común grabar este tipo de instrumentos, pero pues fue bastante grato comenzar a hacerlo porque pues fue como algo diferente, ¿no? Entonces la idea que yo tenía pues era, como siempre, ¿no? Grabar en técnica monoural o estereofónica, pero decidí que fuera en una técnica monoural, o sea, con un solo micrófono y un micrófono de condensador. El modelo es PGA81 de Shure, es un micrófono pues de gama bastante accesible, pero sin embargo a mi parecer arrojó bastante buen resultado, a mí me gustó mucho cómo quedó y decidí que solamente lo iba a direccionar en una parte, ¿no? Entonces voy a mostrar una fotografía con el micrófono y si se dan cuenta está direccionado hacia la abertura, o sea, donde está la caja de resonancia del instrumento, está dirigida el micrófono, el PGA81. En la foto también se aprecia un Bluebeard, pero al final lo puse, pero no me gustó, me gustó más cómo quedó con el PGA81 y cómo hizo match con el piano, con el otro instrumento que está y pues me agradó bastante la combinación de ambos, del piano y de grabar el chelo con ese micrófono y pues vamos a ir a la DW para que ustedes escuchen y me digan qué tal, ¿vale? Pues bueno, ya estamos dentro de Cubase y quiero que veamos qué tengo aquí. Por este lado tengo la pista de piano y por este otro tengo la pista de chelo, ¿ok? Y acá al lado tengo dos pistas de efectos, una con un room largo y una con un hall, o sea, con un room más grande aún y las tengo puestas al tiempo de reverberación, al tiempo de la canción que está en, déjenme ver, 125 bpm, ¿ok? Entonces las dos rivers están a tempo, luego les comparto cómo se puede hacer para poner a tiempo las rivers y que no emborronen tanto la mezcla. Entonces vamos a irnos acá y nos damos cuenta que pues la estructura de ganancia está bastante bien, tanto como del piano como del chelo. Si se dan cuenta les dije que nada más es el PGA81, pues es monoural. Y me voy a ir a la parte de acá donde es como el clímax del chelo a partir de aquí y lo voy a poner en modo loop para que escuchemos, ¿no? Entonces voy a poner en solo al chelo y quiero que escuchemos qué tal se escucha sin filtro, sin cortar nada, totalmente como se grabó del PGA81, ¿vale? Déjenme ponerlo en solo y va, escuchen. Pues para mí está bastante bien, o sea, me latió. Yo siento que podemos quitar un poquito de quizá graves y tal vez ponerle un poquito de agudos, pero no sería muy partidario de hacerlo. Ahora quiero que escuchen en contexto con el piano como se escuchan los dos, ¿vale? Voy a ponerlo igualmente un poquito atrás de acá para que logren escuchar y escúchenlo con el piano. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya lo escuchamos en contexto y pues me gusta bastante cómo se oyen los dos. Ahora lo que nosotros podríamos hacer es decidir, por ejemplo, qué puede quedar atrás, ¿no? Entonces a mí me gustaría que el piano quedara un poquito atrás y hay varias formas de hacerlo. Podríamos proceder con reverb o con un poco de ecualización. Recordemos que para que nuestro oído capte que un sonido viene de la parte de atrás debemos cortar un poco de graves. En este caso no va a ser mucho, voy a cortar 80, pero también debemos cortar los agudos porque lo que viene de atrás, lo que está un poco más lejos, no es muy rico en agudos. Así que lo voy a poner en solo y vamos a escuchar solamente el piano. Si se dan cuenta ahí el piano está sonando un poco más opaco, pero recordemos que el cello pues tiene bastante contenido en agudo y vamos a ver cómo se oye ahí y vamos a ir viendo si se corta o no se corta, ¿sale? Voy a poner el EQ y escuchen cuando lo quite, se van a dar cuenta cuando mueva este bypass. Se van a escuchar cómo se empiezan a pelear ahí un poquito en los agudos y los graves, ¿no? Entonces la idea es eso, pasar o ecualizar cierto instrumento que queremos que quede atrás y proceder de esta manera, ¿no? Entonces se limpia un poco la mezcla en esta parte por lo que yo veo. Le vamos a dar play. Pues para mí está bien. Ahora lo que vamos a hacer es lo mismo con el cello. Vamos a irnos a un ecualizador y vamos a dictaminar cuánto vamos a cortar, ¿vale? Vamos a escuchar. Ah, permítanme, mejor lo voy a hacer con el Fab Filter porque quiero que noten algo, ¿vale? Voy a insertar aquí el Fab Filter 3 y este tiene la peculiaridad de que podemos escuchar lo que estamos cortando. Le doy doble clic y ya tengo un high pass y con estos audífonos lo voy a poner en solo. Vamos a escuchar que estamos cortando. Escuchemos. Miren, si se dan cuenta ahí, se escucha, pero todo eso es aire que igual no necesitamos. Yo lo dejaría en 50 con un 24 por octavo. Ya vieron, es casi nada lo que se escucha, o sea, pero aunque no se escuche que estamos cortando, hay información. La información se ve aquí y esa información sumada con toda la mezcla, pues va a hacer que nuestros limitadores al final o compresores empiecen a sobrecargarse, ¿vale? Entonces, bueno, ya tengo la ecualización entre comillas de esto. Esto igual y podría, en Fab Filter, igual poner un high pass y ver cuánto le puedo cortar de agudo. Para mí ahí está bien. Y ahora lo que suelo hacer, como es un instrumento que se puede beneficiar mucho de los armónicos, puedo poner un saturador o un Virtual Tape Machine y dejarlo ahí nada más, solamente que haga su trabajo. Escuchemos. Probemos darle un poquito de input y compensarlo. Se compensa automáticamente. Me gusta cómo está quedando. Ahora, lo que voy a hacer es que, si se dan cuenta, lo tengo en medio, en el panorama. Lo puedo mover tantito a la derecha o izquierda. Vamos a ver. Si se dan cuenta, se inclina hacia un lado cuando se pongan audífonos, o sea, y está bien. Puedo panoramizar a ese nivel, a 45, o sea, no llevarlo a un hardpanning hasta acá. Está bien hacerlo. Y ahora lo que voy a proceder a hacer, pues son mis reverberaciones. Voy a irme a mis envíos del cello y le voy a poner aquí Room Large y aquí Hold. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir hasta acá, voy a bajar todo, voy a activarlos y voy a ir viendo cuánto le voy a meter. Lo voy a probar en solo, miren. Y voy a ir subiendo. Voy a enlazar los efectos y quiero que se den cuenta la profundidad que está ganando. ¿Ok? Voy a... Quiero que escuchen con y sin. Aquí va con. Sin. Para mí por ahí está bien. Ahora lo probamos en contexto. Recuerden que las rivers siempre se prueban en contexto. ¿Sí? 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 y pues se van dando cuenta que va ganando profundidad el cello y el piano se pone un poco más enfrente podríamos también ponerle un poco de river al piano pero para mí me suena bien ahí y lo último que les quiero mostrar es que a mis rivers le estoy poniendo un bypass en 250 a esta e igual a esta para limpiarlas un poco y que no se emburrune tanto la mezcla pues ese sería un proceso porque realmente es una mezcla que no necesita demasiadas cosas tal vez podría poner un compresor en el cello en ciertas partes pero igual y no para que sea muy dinámica es una canción que de repente sube la intensidad con la voz, baja entonces tendríamos que respetar eso pues hasta aquí sería la idea que yo les doy de cómo pueden ustedes afrontar la grabación y un poco de la producción en la mezcla del cello con un solo micrófono con un solo micrófono podemos lograr muchas cosas así que si no tienen más pues no se desanimen anímense a probarlo y ya saben cualquier cosa me pueden escribir gracias por ver el vídeo y la verdad sí me gustaría que se pudieran suscribir al canal pues para que vaya creciendo y yo pues pueda seguirles compartiendo ahí ciertos tips de grabación que les pueden beneficiar vale muchas gracias por ver hasta luego